... Bueno, este es un deseo de los Yupanqui para todo el país, para la Secretaría de Cultura y para todos los argentinos. Realmente es muy emocionante todo lo que se está viviendo en nuestro país, porque no solamente acá en la capital, sino que en todo el interior. Y le deseamos mucha suerte y que sigamos adelante como hasta ahora. Tranquilidad, prosperidad, paz, armonía. Todos juntos, todos juntos. Y feliz bicentenario, loco, festejan que tienen 200 años, loco. Festejen, disfruten. Es mortal, divino. Chao, chao. Bueno, que este pueblo, sí, muchos más hermanos que vecinos, tengan la capacidad de juntarse, porque son tantos y con tanta polenta y con tanta capacidad. Si tienen la capacidad, que tengan la capacidad de juntarse y hacer tan grande a la Argentina como la Argentina se merece, tienen un país hermoso, divino, la puta madre. Así que, no sé, ojalá que puedan sacarlo adelante como vuestro pueblo se merece. ¡Gracias!